¿Qué tal el cinismo del sindicato de profesores de FECODE que hoy sale a protestar dejando sin clases a millones de estudiantes en contra de su sistema de salud? Un sistema que es distinto al que tenemos el resto de ciudadanos y que guarda varias similitudes con la reforma a la salud que propone el presidente Gustavo Petro. Un sistema en donde no hay competencia, donde no existen EPS, donde los afiliados tienen que aceptar el operador que les asigne el estado, que está territorializado, que hay diferentes operadores en cada región del país. Todos elementos similares a la propuesta de reforma que ha presentado el gobierno. Y digo que es cínico porque es que hace unas semanas los profesores salían a marchar también, invitados por el gobierno de Petro, a favor de la reforma a la salud. Una reforma a la salud que pretende asignarnos a todos los colombianos el mismo sistema o un sistema similar al que tienen los profesores y que los mal atiende. Un sistema que además recibe tres veces más quejas por usuario atendido que el sistema que tenemos del resto de los colombianos, pero que además es mucho más caro, que invierte muchos más recursos por cada usuario atendido. O sea, tenemos un sistema, el de los profesores, que es peor en calidad y es más caro. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que hace unas semanas marcharan a favor de una reforma que nos pretende hacer avanzar hacia un sistema similar al que ellos tienen y que ellos mismos dicen que tiene una pésima calidad. Absurdo. Quieren universalizar el mal servicio que ya sufren los propios profesores del país. Absurdo. 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 Gracias.